Bueno, estamos aquí con José Abel Quiroz Garfias, presidente del PAN en Tehuantepec. Platícanos, Abel, el referente a estas precampañas. ¿Quiénes son los aspirantes a la candidatura al distrito de Tehuantepec? Sí, mira, ahorita hay dos fases que se van a llevar a cabo dentro de las elecciones de precandidaturas. En esta primera fase, por este distrito de Santo Domingo, Tehuantepec, nada más están registrados Rafael Toledo, quien fue el expresidente del PAN en Salina Cruz, y el diputado local Gerardo García Nestrosa. Los dos están llevando ya a cabo su precampaña con la militancia, con los que aparecen nada más ahora sí en el padrón, los que van a tener voz y voto. El día primero se va a llevar a cabo la elección, ya fue publicada la convocatoria en las oficinas, que se ubican aquí abajo de Pinturas Lupón, acá en el barrio Santa María. Pues, invitando a toda la militancia que participe, que tomen sus decisiones, van a pasar los dos precandidatos que acabo de mencionar, pues pidiendo su apoyo, su respaldo, ¿no? Para que en una segunda ronda, que sería el 20 o el 22, que lo tengo marcado, se va a llevar a cabo ya la definitiva para sacar la lista ya de quiénes son las cinco fórmulas que van a representar a Oaxaca en la plurinominal. ¿Cómo está el partido de acción nacional aquí en la región del Istmo? ¿Qué nos puedes platicar, en especial en tu municipio? Sí, bueno, pues siento que sí ha caminado un poquito, ha crecido un poco el partido. La gente ya está cansada también de tantas mentiras. Esto se viene dando polo rola en todos los partidos. Pero en esta ocasión yo creo que el Partido de Acción Nacional ha tenido buenos diputados, ha dado buenos resultados a la ciudadanía. Y creo que sí hay un poquito de confianza en los votantes, en la ciudadanía. Entonces yo siento que sí vamos por buen camino, llevamos un buen rumbo y esperemos que en esta primera fase que vamos a llevar para elegir a nuestros candidatos a diputados plurinominales, bueno, pues que ojalá que la militancia de Canto Bandepec, pues que elijamos a la mejor propuesta. ¿Es el primero de febrero? Sí, el primero, el domingo primero de febrero se llevará a cabo, las urnas se abrirán a partir de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se cerrarán a las 4 de la tarde. ¿Esto se lleva a cabo de manera simultánea en otros municipios del estado? Sí, tengo entendido que acá en el, por ese distrito se van a instalar tres casillas, una es en Ciudad Ixtepec, la otra acá en la cabecera de Santo Domingo Tehuantepec y la otra es en Salina Cruz. Bueno, la situación que priva hoy en el país donde hay un repudio social hacia la clase política, pues yo les estoy denominando valientes a los aspirantes que quieren la candidatura al distrito. ¿Qué opinas tú? Pues sí, definitivamente, ¿no? O sea, son personas que de alguna u otra manera, pues tienen también ese coraje de querer hacer que cambie la situación en la que se está viviendo ahorita, ¿no? Estamos viendo que ha habido mucho desorden en este gobierno periodista que cabeza Enrique Peña Nieto, ¿no? No lo digo yo, todos los medios lo sabemos. Ha habido muchas, pues muchas inconformidades. Ahorita en este momento, por ejemplo, cuando me estás entrevistando, estamos viendo que estamos cerca casi aquí, en el Puente de Fierro. Tenemos inconformidad de manifestantes que tienen bloqueado y todo eso nos va atrasando. Yo siento que sí, felicito a los precandidatos que en esta ocasión, que en realidad derricen sus metas, ¿no? Que lo que ellos se proponen, que en realidad lo hagan a favor de la ciudadanía. Bueno, yo me refiero a valientes porque van a enfrentar el reclamo de la ciudadanía por los errores de esa clase política. Sí, precisamente por otro momento, o sea, los felicito porque pues a pesar de que tienen toda esa inconformidad de la ciudadanía, pues ellos van a tratar de dar lo mejor, ¿no? De hacer lo posible para que la gente empiece a querer en nuestras autoridades, pues, nuestros representantes, ¿no? Ahora sí que encabezan nuestro gobierno. Solamente de esa manera, pues, demostrando a ellos su capacidad, su forma de desarrollarse en sus puestos políticos, en sus cargos que tengo, pues, esperemos que lo demuestren, ¿no? ¿Nombre y cargo? Mi nombre es José Abel Quilos Garfias, soy el presidente de la delegación municipal de acá de Santo Domingo, Tocatopec, Oaxaca.